¿Qué es el partido inteligente? Venir a jugar acá a Bolivia y bueno, la estrategia creo que es la misma que trae cualquier equipo, de tratar de respetar un poco al rival, de esperarlo, ver cómo se dan los primeros minutos y de ahí en más ver cómo planteamos nuestro partido. Sí, la verdad que nos tocó el grupo, creo que uno de los más difíciles y encima nosotros que lo arrancamos con el campeón de la última Copa Libertadores, así que no nos queda otra que tratar de buscar un punto o tres acá en La Paz.